hola qué tal buenas tardes espero se encuentren todos bien bueno pues hoy esta clase es la que voy a dejar grabada recuerden que es una simultánea en vivo y una grabación entonces vamos a dar la clase vamos a continuar viendo ahora el tema de deterioro ambiental todos sus temas y todo lo que implica verdad en la unidad ahorita vamos a ver esos temas vamos a compartirlos bueno pues también antes de comenzar quisiera hacerles un recordatorio hay personas que no se han anotado en la lista del grupo este archivo yo lo compartí el 9 de abril bueno con ustedes por 10 11 de abril búsquenlo en las publicaciones del classroom es un archivo en excel que bueno hay que abrirlo ir a llenar todos esos datos nombre teléfono etcétera para que si tenga yo la lista oficial del grupo porque el claro dice que hay cierto número de alumnos y realmente cuando los que se han anotado no son el total de alumnos verdad faltan personas por anotarse eso por favor se los encargo mucho porque dentro de poco termina la materia y pues no se han anotado verdad ok bueno pues en segundo punto la tarea que les encargué verdad ya revisé algunas personas otras personas no me han enviado bueno espero y me la hagan llegar para así tener esa evaluación porque recuerden que cada semana pues siempre los dejo verdad con algún trabajo que ustedes tengan que hacer que investigar entonces igual este los recuerdos pero y sigan repasando los temas los vídeos verdad grabados de las clases porque entre poco hacer nuestro examen final muy bien entonces vamos a dar inicio voy a compartirles un tema el deterioro ambiental ahí está las causas del deterioro ambiental eso es lo que vamos a ver el día de hoy y bueno pues qué es el deterioro ambiental primero que nada verdad para comenzar a ver el tema bueno tenemos que tener en mente qué es el deterioro ambiental o qué piensan ustedes qué es el deterioro ambiental puede ser que alguien me diga bueno pues es el daño que se le ha hecho verdad al ecosistema a todos los ecosistemas al planeta tierra en fin son los motivos o las causas que hemos originado para finalmente producir un grave daño a nuestro planeta verdad y en definitiva eso es son los principales daños que se le han hecho verdad el deterioro que se le ha ocasionado al planeta tierra bueno pues todo esto es precisamente ese impacto ese daño ambiental ese deterioro ambiental esa sería la definición vamos a dar lectura verdad al tema dice un informe titulado geo américa latina y el caribe perspectiva sobre el medio ambiente determina que no ha sido posible reverir revertir perdón la degradación ambiental y que la pobreza y la desigualdad de ingresos son las principales causas del deterioro ambiental las causas del deterioro ambiental se analizan a través del conocimiento de las actividades humanas del crecimiento poblacional y su consumismo bien qué nos dice este primer párrafo que las principales variables que están muy de la mano verdad ligadas con el con las causas del deterioro ambiental es la degradación precisamente ambiental la pobreza tiene mucho que ver y la desigualdad de ingresos son las principales variables o causas verdad del deterioro ahora las causas del deterioro ambiental se analizan a través de qué de conocimientos acerca de las actividades humanas del crecimiento poblacional y de su consumismo porque si bien bueno pues si la población está conformada por un numeroso verdad numeroso personas que habitan en dicho estado bueno pues obviamente la demanda verdad va a ser más el consumismo va a ser mayor y todo esto impacta mucho porque es una actividad humana que finalmente bueno hay más contaminación verdad pues también puede haber que haya un agotamiento de los nutrientes puede haber también que haya una acelerada sobre explotación de los recursos que tenemos en fin muchos factores el programa de las naciones unidas para el medio ambiente elaboró un informe que identifica los nueve problemas cruciales del deterioro ambiental cuáles son estos factores o problemas verdad que este programa dedujo bien que hay una acelerada sobre explotación de la tierra y de los recursos el agotamiento de nutrientes y la erosión del suelo el sobre pastoreo y la desertización progresiva la deforestación persistente o sea continúa la deforestación pérdida de biodiversidad y degradación de los habitantes contaminación y agotamiento de los recursos acuíferos este punto es mucho muy importante ahorita vamos a comentarlo los crecientes conflictos sobre el acceso al agua y su utilización otro muy importante mayor contaminación por metales pesados tratamiento no adecuado de los desechos sólidos son los nueve principales problemas verdad que afectan al deterioro ambiental aquí comentan dos que últimamente en estos últimos meses y para ser más puntuales en estas últimas semanas verdad tan solo aquí en la zona sur de Tamaulipas Tampico, Madrid y Altamira estamos teniendo problemas con el abastecimiento verdad del agua potable y bueno va de la mano con todo esto verdad ¿por qué? porque el agotamiento se está viendo ya a mano toro nuestra ciudad Tampico está rodeada por agua verdad muchas lagunas en los alrededor bueno el nivel que marca ya está muy abajo la gente verdad que es muy observadora y hasta la que no en los últimos días nosotros el agua potable abrimos la llave y ya nos da un olor a sal nos da un poquito más el olor a cloro al parecer se filtró agua de mar verdad y bueno llegó a los hogares y esa es la que estuvimos usando para bañarnos para hacer múltiples actividades verdad yo me percaté de un inicio porque yo siempre bueno siento el olor a cloro digo pues no es dañino verdad porque lo utilizan precisamente también para eliminar ciertos este contaminantes ¿no? pero de todos modos también se siente un olor a sal y por dije por prevenir por precaución bueno aparte de que yo enjuego mis trastes con el agua potable pues aparte los lavaba o los enjuega finalmente con agua de botellón agua purificada y bien bueno pues este sí, sí, sí mucha gente también está en todo lo mismo y salió en el mes de comunicación ¿verdad? el factor agua este este recurso que tenemos sí se está viendo en gran conflicto ¿verdad? tan solo aquí les digo en la zona sur donde yo vivo entonces ¿qué nos recomiendan? pues hacer buen uso de ella realmente ya hay que concientizarnos tener darle ese valor agregado que que deberíamos de haberlo dado desde hace años ¿como cuál? hay muchos por ejemplo los que lavamos nuestro coche nuestro carro no lavarlo a manguerazo lávenlo con una cubeta de agua con eso tienes para lavar un carro un vehículo obviamente una camioneta a lo mejor con dos tres cubetas ¿verdad? pero no usar la manguera no sé este si vas a si estás lavando en lavadora bueno es agua que que sale ¿verdad? plenamente la que se deshecha con jabón de utilizarla para no sé este trapear tal vez para lavar nuestro piso exterior no sé ¿verdad? otro uso la energía el foco ¿verdad? este usarlo lo indispensable todo esto realmente yo creo que todos ustedes también lo han notado ¿verdad? lo han visto desde su no sé en qué parte del estado vivan si viven aquí en la zona conurbada si viven en el norte en la frontera no lo sé pero en realidad si los invito a que empiecen a hacer ese cambio y pues lo vamos a empezar a hacer desde nuestro nuestro nuestra trinchera ¿verdad? desde nuestro hogar y bueno pues uno de esos factores que les comenté viene aquí ¿verdad? el mercado yo no lo digo lo dijo las Naciones Unidas tan solo o sea el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente elaboró un informe en el cual destacó estos nueve puntos bien vamos a continuar ¿qué tiene que ver el crecimiento poblacional? bueno pues todas las especies biológicas están dotadas para producir mayor número de descendientes que lo necesario es para mantener el tamaño de la población este es un principio fundamental para el concepto de la selección natural si recuerdan con el que el darwinismo ¿verdad? explica la evolución biológica en su aspecto mecanístico en ausencia de limitaciones impuestas por el medio el diseño natural de una población es un crecimiento exponencial tal como explicó hace casi dos siglos Robert Malthus el crecimiento poblacional es un fenómeno biológico ligado con la capacidad reproductiva de los seres vivos es decir el hecho de que una población llegue con el tiempo a saturar una determinada área geográfica además de haber agotado todos los recursos que éste le pueda brindar no es otra cosa que la manifestación de la ley natural ¿verdad? ¿viene a colación con el tema que ahorita comentamos? podemos definir entonces apoyados en la ley natural de la vida tres fases en el crecimiento poblacional primero bueno la fase de asentamiento el intervalo de abundancia o fase de desarrollo y la decadencia o la fase de control el desarrollo de la población en los últimos 10.000 años ha ofrecido muchos avances en la producción de alimentos en la provisión de calor luz y abril y el tratamiento y cura de algunas enfermedades todos estos logros se deben a la habilidad para manipular el entorno este éxito ha provocado una expresión demográfica sin embargo el dominio del hombre amenaza nuestro planeta de diversas maneras entre las cuales cabe citar los siguientes puntos ¿verdad? la rápida reducción de los recursos por una población en continuo crecimiento la contaminación por la industrialización a gran escala la destrucción de ecosistemas naturales la extinción acelerada de plantas y animales la pérdida de suelos agrícolas productivos por la erosión y la desertización lo que les comentaba ¿verdad? ¿cuánto hemos sobreexplotado nuestros recursos? ¿cuántas industrias petroquímicas tan solo no hay aquí por ejemplo en Altamira? que todas contaminan ¿verdad? entonces todo esto tiene mucho que ver con la con todo esto ¿verdad? el dominio del hombre que bueno pues ha amenazado nuestro entorno nuestro planeta de diversas maneras la extinción acelerada de plantas animales y la pérdida de suelos agrícolas hoy en día como ustedes también han notado hay menos árboles ¿verdad? menos áreas verdes tan solo hay menos áreas verdes menos menos este parques con césped con algún arbolito y en lugar de haber sembrado plantado este alguna planta algún árbol ¿qué se hizo? se quitaron y construyeron casas y construyeron plazas los ahora malls ¿verdad? o sea no hay una sombrita no hay un área verde se pensó en todo en la parte del interés económico en tener una ganancia en vender locales ¿verdad? etcétera pero no se pensó en el planeta tierra no se pensó en esta parte del desarrollo sustentable sin lugar a dudas ¿verdad? bueno pues todo esto ha afectado de una forma u otra y bueno pues vamos a ver ahora la parte del crecimiento de la población humana que tanto ha también colaborado ¿verdad? a toda esta parte de la aceleración del deterioro ambiental el problema actual más grande es el acelerado crecimiento de la población durante la mayor parte del tiempo en que los seres humanos han vivido en la tierra su población ha tenido un crecimiento constante y lento por ejemplo entre los años 10.500 antes de cristo la población global pasó de 5 millones a 100 millones hacia el año 1300 era de 500 y a principios del siglo XIX se había duplicado llegando a mil millones desde entonces ha habido una auténtica expresión de la población con lo que se ha llegado a más de 5.000 bienes en 1987 bueno este dato está un poco ya muy obsoleto ¿verdad? porque bueno estamos en siglo XXI y bueno el año no corresponde entonces imagínense todavía o sea si hacemos si tenemos realmente el dato correcto de lo que es el 2021 ¿cuánto estamos de sobrepoblados ¿verdad? en las últimas décadas paralelamente el crecimiento masivo de la población se ha asistido a un desplazamiento significativo de los habitantes rurales a los grandes santos urbanos y ahí viene ¿verdad? ustedes pueden ver una persona que bueno pues está como pues vagabundo ¿verdad? en la calle con falta de muchos recursos en el sol caminando andando ¿verdad? y finalmente bueno pues ahí viene esa falta de hambre dice ahí tengo hambre y todo lo que implica ¿verdad? esta parte de la sobreexplotación que comentábamos y tiene mucho que ver con el consumismo también bien pues con nosotros nos referimos al consumismo inmediatamente ¿en qué pensamos? en obtener o sea yo soy consumista ¿por qué? porque bueno compro no sé compro muchos accesorios compro muchos zapatos ¿verdad? soy consumista y bueno esta parte también de la satisfacer pues no es necesidad sería algo un gusto ¿verdad? porque consume me siento bien me siento feliz porque voy a hacer unas compras y así consumismo de muchas maneras ¿verdad? en la compra de algún bien un servicio x compra que se haga bueno pues es un consumismo entonces la palabra consumismo es un término que se utiliza para describir los efectos de igualar la felicidad personal a la compra de bienes y servicios de género fíjense nada más o sea ese ese concepto la palabra consumismo es un término que se utiliza para describir los efectos de igualar igualar la felicidad a la compra de bienes y servicios en general ¿cómo ven? ese término uff la verdad este digo yo gracias a Dios no estoy en ese no puedo decir que estoy en ese grado ¿verdad? que igual es la felicidad este al hacer alguna compra y te sientas ya súper feliz no por lo general no lo digo yo lo dicen los psicólogos cuando alguien es muy consumista y se la pasa comprando ¿verdad? no sé no necesariamente que vaya a un centro comercial muy conocido sino que bueno pues compra y compra y compra y compra no sé en el súper en alguna red social en el Facebook en el mercado en fin compra y compra y compra y va y viene y va y viene y soy súper feliz porque hace muchas compras y bueno eso eso le provoca una felicidad personal por lo regular los estudios han demostrado que cuando alguien es así de ese tipo de personas en el fondo tratas de de en el fondo tratas de suplir ¿sí? algún vacío que tengas en tu vida por ejemplo alguien que no es feliz o que tiene algún tipo de problema y que tiene algún tipo de soledad en fin muchas cosas pueden pasar y que al hacer estas compras se siente feliz y con eso suple todo esto ¿sale? de ahí viene el consumismo también o sea eso no lo digo yo esto lo dicen los estudios que los psicólogos lo han realizado bien también se refiere al consumo desmedido de bienes y servicios en la sociedad contemporánea que impactan los recursos naturales el equilibrio de manera seria sin lugar a dudas ahora también cuando se consume mucho no nada más de ingerir alimentos sino de productos como comentábamos también obviamente compramos tal vez muchos zapatos tal vez X muebles no sé ¿y qué pasa? se empieza se empieza a hacer como que el acumulo ¿verdad? de cosas en tu hogar en tu cuarto en tu cámara eso es lo que le llamamos los acumuladores cuando eres muy acumulador y tienes un sinfín de accesorios de muebles de zapatos de bolsas no vas a usar todas o sea te falta tiempo para finalmente poder usar todas están ahí nada más pues ocupando espacio se van a dañar aunque sean muy buenas se deteriora el 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 material y sin más si vives aquí en la zona sur que hay mucha humedad se descarapela la piel porque ya casi todo es vinil ¿verdad? ya no hay es como que pocos productos son de piel 100% entonces se descarapelan se deterioran no sirven finalmente ¿a dónde va a dar esos productos? a la basura ¿sale? entonces ¿cuánto tiempo tarda en biodegradarse todo esto? volvemos a lo mismo todo esto también es contaminación y bueno sin lugar a dudas también impacta mucho en el terror ambiental ahora vamos a ver acerca del efecto del consumir o los efectos global y regional social son los tres aspectos que los engloban el primero el consumismo es dañino para el equilibrio ecológico en su totalidad ya que actualmente existen muchos problemas relacionados con el excesivo consumo de recursos a nivel mundial así como el que los procesos de producción generan contaminación en el regional la preferencia de productos innecesarios o fácilmente sustituibles de una población que son producidos en otra región ayuda a desequilibrar la balanza comercial entre las regiones y en lo social frecuentemente se ayuda a la mala distribución de la riqueza ya que los consumidores son por lo general de un nivel socioeconómico inferior que los dueños de las compañías generadoras de los productos objetos de consumir y bien si ustedes pueden observar esa imagen está como que un sinfín de productos ¿verdad? que es como una torre y arriba una persona que es consumista y una mascota observándolo a muchas personas pueden percibir diferentes formas ¿verdad? pero ¿a qué va? bueno pues es lo que estamos comentando el consumismo que genera basura contaminación está ahí la imagen y bueno el problema de la basura es también grave sin lugar a dudas ¿verdad? también lo sabemos al caer en el consumismo elevamos nuestros gastos de forma necesaria comprando cosas que pudiéramos evitar o reducir como productos cuya publicidad promete milagros productos de vida útil baja o sustentos de otros naturales bueno los indicadores de consumismo existe consumismo cuando frecuentemente se presenta uno o más de los siguientes casos ¿cuáles pudieran ser? a nivel doméstico un producto se utiliza una sola vez o un pequeño número de veces respecto a uno similar que podría durar mucho más ejemplos envases no retornables o bolsas de plástico chequen a nivel doméstico un producto se utiliza una sola vez o un pequeño número de veces respecto a uno similar que podría durar mucho más las envases no retornables ya no regresan ¿verdad? finalmente bueno se van a desechar y provocan contaminación las bolsas de plástico igual hoy en día ya de hecho bueno aquí en Tampico ya ningún súper te dan te dan bolsas tú tienes que llevar tu bolsa ecológica que igualmente si la desechas tardará muchos años en vez de degradarse igual o sea digo esa iniciativa que pusieron de las bolsas igual yo creo que no fue como que muy bien planeada porque finalmente esas bolsas ecológicas que hemos comprado para estarlas reutilizando igual si a alguien no les gusta la tira la desecha no se da igual va a pasar cuántos años para que se me degrade pero bueno ahora la cantidad de basura inorgánica que generamos es notablemente superior a la cantidad de basura orgánica ese indicador es muy importante para hacer una autorreflexión de nuestros hábitos de consumo debemos generar un cambio interno otra característica del consumo en muchas personas se observa cuando el dinero domina a las personas entonces la ciudad se convierte en un gran mercado y se puede evitar en un consumidor sin lugar a dudas de verdad cuando el dinero domina a las personas pues la ciudad se convierte en un gran mercado muchas compras de verdad mucha demanda y mucho consumismo pero aquí también entra algo muy importante cuando una persona igual tiene ese poder adquisitivo en cuestión de capital de poder comprar muchas cosas no quiero decir que sea una persona inteligente o sea el dinero no tiene nada que ver con la inteligencia y la educación tampoco tiene que ver con el dinero sin lugar a dudas de verdad cuánta gente conocemos que tiene ese poder adquisitivo pero no es educada o cuánta gente que igual también tiene un buen ingreso pero no es inteligente entonces ojo ahí si tú eres una persona con inteligencia y que la llevas a cabo compras lo necesario ¿verdad? no compras por estar comprando y gastando y menos en este tiempo bueno nada más una reflexión para que lo analicen y bueno pues ahora vamos a ver ejemplos de artículos considerados dentro del consumismo ¿cuáles podrán ser? todo tipo de productos de baja calidad por su relativa menor duración poseen un margen material beneficio menor que los respectivos de menor calidad así cuestan un tanto más alimentos empaquetados y bebidas embotelladas un ejemplo es consumir dos litros de agua al día repartidos en cuatro botellas de medio litro así es luego de un año se cambiaría produciendo más de mil dos botellas de desecho platos cubiertos y todo tipo de desechables los desechables de verdad nos facilitan la vida porque no vamos a lavar platos pero bueno también es un grave daño al medio ambiente es cómodo por su bajo precio sí son muy económicos usar y tirar sin embargo el costo global considerando el impacto ambiental es importantísimo ahí viene una imagen viene una persona consumiendo comida pues rápida hamburguesa una nieve finalmente el impacto verdad ahí es a la salud sobrepeso en fin todo lo que conlleva bien esta parte el primer tema la verdad fue muy importante espero la analicen la reflexionen y bueno empezamos a hacer algo ahorita vamos a ver las consecuencias ahora del impacto ambiental y bueno pues ahí conlleva todo lo del clima la clima o sea el pronóstico del tiempo el cambio climático global etcétera vamos a verlo bien el cambio climático actualmente el clima global está siendo alterado significativamente en el presente siglo como resultado del aumento de concentraciones de gases en vernero tales como el oxido de carbono metanoxidos nitrosos y cloro fluorocarbonos lo que comentamos en clase pasada recuerdan entonces en lugar a dudas este también el el cambio climático verdad cuánto ha afectado en esto de la contaminación del acelerado este crecimiento demográfico las emisiones que que se emiten hacia la atmósfera verdad el gas invernadero el hecho de carbono en fin todo esto hoy vemos verdad con mayor frecuencia que aún no hay más frío el invierno es más frío es más seco verdad se siente más helado más frío inclusive hay zonas en donde había pero años no sé 10, 15 hasta 20 años más que nunca había nevado y nevó nuevamente después de tantos años verdad en fin o sea hemos visto toda esta esta consecuencia verdad que trae todo este impacto que se ha dañado el clima el calor ahora son más fuertes se siente más calor el sol cala más los rayos en nuestra piel definitivamente hoy es muy necesario también usar protector solar diario o sea desde levantarnos y al salir a la calle pues no es un protector solar verdad que nos prevenga tal vez algún cáncer de piel o sea todas esas cosas pues definitivamente ya verdad son diferentes ya no puede salir o no así nada más a la calle sino proteger nuestra piel verdad bueno pues ahí tienen las imágenes dicen más que mil palabras y bien pues la superficie de la tierra es calentada por el sol pero esta no absorbe toda la energía sino que un 70% de la energía es devuelta al espacio parte de la radiación es retenida y la tierra se mantiene caliente como para ser posible la vida sin embargo en los últimos 100 años la tierra ha registrado un aumento entre 0.4 y 0.8 0.8 grados centígrados en su temperatura promedio y se estima que los patrones de precipitación globales con las redes se estén alterando bueno ese es otro punto también ya hay menos menos lluvias verdad y también queda resaltar el tema de la sequía no nos no hay que irse tan lejos en otro país sino en nuestro país en nuestro estado o sea esperemos verdad y haya precipitaciones haya lluvia porque la verdad que mucha gente que vive de esto de la agricultura pues la necesita verdad para su sembradío para lo que ellos este trabajan que no haya tanta sequía verdad que afecte todo esto entonces pues ahí tenemos la imagen que ha afectado pues los gases en verdadero calentamiento global la evaporación las inundaciones la atmósfera sobrecalentamiento la radiación reflejada las sequías y bueno del lado derecho de la otra imagen el cambio climático es ya un hecho ahí está una industria no sé qué tipo de industria pero es una industria petroquímica cuenta con de la zona verdad dice sí ahora necesitamos un cambio de mentalidad global para combatirlo o sea que todo empieza desde nosotros mismos verdad y bien ahora con la inversión térmica normalmente el aire caliente de la superficie terrestre asciende o sea se eleva verdad asciende y el aire de la parte superior de la atmósfera más frío se va al fondo cae con lo cual se crea una circulación y una retroalimentación otra vez el círculo verdad comienza crea una circulación natural que dispersa los contaminantes superficiales del aire ahí tenemos la imagen normal lo que sería lo normal y lo que es ahora la inversión térmica platicamos la primera está una industria verdad tal vez no sea química está el aire caliente asciende y el aire frío al fondo y otra vez recircula verdad o sea eso genera también o sea un daño una contaminación una alteración a nuestro clima la imagen derecha de inversión térmica viene está en la superficie en la atmósfera el aire frío acumulación de contaminantes es como que la nube donde está todo todos los contaminantes y luego el aire caliente arriba entonces la inversión ocurre cuando las capas de aire de la atmósfera inferior son más frías que la superficie la circulación natural se interrumpe y el aire superfile contaminado se concentra alrededor de que de todas las casas de todas las fuentes y eso finalmente es lo que respiramos ahí vienen unas imágenes del 1 al 6 el primero es un hogar una casa viene se enfría el suelo se enfría rápidamente y bueno pierde calor en la segunda dice el suelo frío el suelo enfría el aire cercano a él ahora la tercera el aire a mayor altura tiene una temperatura mayor es decir es más caliente la que sigue dice el aire caliente es más liviano que el aire frío por ello los globos con el aire caliente flotan en la atmósfera se eleva y la última el aire frío bueno la penúltima el aire frío pesado no puede pasar atrás de la masa del aire caliente y en la última no existe movimiento de la masa de aire frío y las emisiones quedan a nivel del suelo o sea abajo todos los contaminantes todas las emisiones de la atmósfera están abajo en el suelo ahí está el coche la masa de aire frío y está todo eso por nivel bajo que finalmente también lo inhalamos muy bien bueno pues las ciudades principales han implementado los programas para predecir y detectar los niveles de contaminación con esas meteorológicas que podrán comindarse para causar consecuencias trágicas y en el DF se advierte que a los ciudadanos no tienen alertas como el oído no circula por ejemplo y también hay un programa de cuántas partículas suspendidas de contaminantes hay verdad también se monitorea eso la calidad del aire y se les alienta a permanecer en casa el mayor tiempo posible durante los periodos críticos durante las horas críticas bueno ahora ya nos dé de Ciudad de México también en la Ciudad de Monterrey también está este programa será bueno que también lo implementaran en los otros estados verdad por ejemplo en nosotros igual aquí en Tampico ya cada vez hay más vehículos cada vez el trastorno vehicular es más pesado formación de equilibrio de la capa de ozono casi 99% de la radiación ultravioleta del sol que alcanza la acertosfera se convierte en calor mediante una reacción química que continuamente recicla moléculas de ozono o tres cuando la radiación ultravioleta impacta en una molécula de ozono la energía escinde en la molécula en átomos de oxígeno altamente reactivos casi de inmediato estos átomos se recombinan formando ozono una vez más y liberando energía en forma de calor y bueno es un contaminante de verdad sin lugar a dudas lo mismo recircula la formación de ozono se inicia en la fotolisis ruptura de enlaces químicos por la energía radiante del oxígeno molecular por la radiación solar el ozono por sí mismo absorbe la luz UV ultravioleta los átomos de oxígeno al ser muy reactivos se combinan con las moléculas de oxígeno para formar el ozono lo tres donde M es cualquier sustancia inerte como por ejemplo el nitrógeno ¿verdad? dice el papel que tiene M la luz luz sinerte en esta reacción exotérmica que genera calor es absorber parte del acceso de energía liberada y prevenir la descompensación espontánea de la molécula de O3 ozono la energía que no absorbe M es liberada en forma de calor cuando las moléculas de M regresan por sí mismas al estado basal liberan más calor al entorno y ahí está la imagen está el planeta tierra y el sol sobrecalentado la cara que tiene ya no aguanto se hace mucho calor a pesar de que todos los unos atmosféricos eran una capa de suelo unos 3 milímetros de grosor su concentración es suficiente para absorber la razón solar y funciona como un escudo que nos protege de la radiación de los rayos V asumben por la hora y lo bilmiyorum de los rayos por la noche y al Finn Bien, pues ahora vamos a ver las causas de la disminución de ozono en la estratosfera. Bien, ¿y qué nos dice? Bueno, pues las investigaciones acerca de las variaciones de la densidad del ozono generaron temores porque se descubrieron agujeros en la capa sobre los dos polos del planeta, en el gasamiento de la capa alrededor de todo el globo, lo que sabemos, ¿verdad? Y conocemos como ese hoyo agujero que se hizo, ¿verdad? Y bueno, esto provocó una disminución de las retenciones de radiados emisivos del sol en un 80%. Los clorofluorocarbonos, desde los años 70 se han investigado sobre los efectos nutricos de los clorofluorocarbonos, CFS. CFC, en la capa de ozono. Los refrigerantes llamados freones, ¿verdad? Se utiliza el freón y bueno, pues ahí está, tal cual el refrigerante, igual, el aerosol, ¿verdad? Que se utiliza y finalmente eso va a la atmósfera y es un contaminante. Los CFC se utilizan para freguer productos desechables como vasos de platos propelentes para aerosoles en lata y disolventes para limpiar tarjetas de ejecutos electrónicos. La mayor parte de los CFC, esos en el comercio y la industria, se arrojan a la atmósfera. Como son poco reactivos los CFC, se difunden con lentitud, tardan años hacia las atmosferas en supercambios. Ahí se descomponen por la radiación UV, ultravioleta. Los átomos de cloro se liberan, son muy reactivos. Y bueno, pues se experimentan máximos con el resultado global de la alimentación de una molécula B o son. Tan solo eso, ¿verdad? ¿Cuánto daño se ha generado? En fin, todo esto son los daños de la deterioro ambiental que habíamos causado. Ahora, podemos también hablar acerca de la tala inmunidad de la inforestación, ya lo comentamos. Otro punto también que ha afectado. La pérdida de la biodiversidad, también lo comentábamos. La erosión del suelo y la desepisición, igual, ¿verdad? La contaminación atmosférica. No nada más la contaminación que conocemos, ¿verdad? Que es el generar basura y bueno, tirar desechos, en fin. No, la contaminación la dividimos en tres. ¿Cuál? Física, química y biológica. La física es el ruido. Contaminación por ruido. Polvo, partículas, radiación, energía, calorífica, etc. La química, solventes, aerosolos, gases de combustión, desechos, etc. La biológica, micro-organismos, patógenos, bacterias coliformes, o sea, las heces fecales, todo eso. Polen, virus, etc. En la parte del ruido. ¿Cuánto ruido no se genera? Tan solo los coches que pasan con la bocina, o sea, el estero, todo volumen. Eso es contaminación. Si vamos al centro de la ciudad, cada metro te encuentras una bocina fuera de los locales, de los negocios. Y todos hablando al mismo tiempo y con música. Todo esto es contaminación. Se supone que deben de tramitar un permiso para poder hacer ese ruido, ¿verdad? De estar ahí con la música todo el día. Que se lleve a cabo, no sé, ni lo dudo. Pero bueno, todo eso es contaminación. Ahora bien, otros conductamientos atmosféricos emitidos por los vehículos. ¿Cuáles podemos mencionar? El minóxido de carbono, el humo negro, el hidrocarburos, el plomo, el óxido de azufre, el óxido de nitrógeno, en fin. La contaminación por ruido, lo comentábamos, ¿verdad? ¿Qué provoca la alteración del sueño? La alteración de la comunicación oral. Igual, cuando hablamos, muchas personas a la vez, bueno, parecen muy melólicos y aquí habla la comadre, aquí habla el otro, aquí habla el que vayan de los pollos, aquí habla el que va. Todo el mundo hablando al mismo tiempo. Dice, contaminación por ruido. Entre los efectos psicológicos del ruido se encuentra la alteración del sueño. La alteración de la contaminación oral, o sea, el hablar sobre la conducta, sobre la atención, sobre la capacidad de aprendizaje, estrés, entre otros. Y así es, ¿verdad? Que eso afecta bastante. ¿Qué otro punto? Bueno, pues el sueño. Falta de sueño, insomnio, falta de profundidad, perturbación, la conducta, agresividad, indolencia, inseguridad, miedo, desinterés, irritabilidad, atención, distracción, dificultad para concentrar, sobre todo en los niños, aprendizaje, problemas de comprensión y capacidad de lectura, sobre todo en los niños también, dificultad de la comunicación oral, asilamiento, irritabilidad y patiguen. La memoria, menor rendimiento y olvido, tal cual. En fin, todo esto es parte de la contaminación. Me pareció un tema muy interesante. La verdad que todos estos temas ya los sabemos, ¿verdad? Ya los conocemos, ya los hemos visto, tal vez en la prepa, tal vez, no sé, hace años, pero creo que se han dejado ahí, en algún lugar arrombados, en la memoria, olvidados y ahí se quedaron. Y bueno, pues estos temas son de ponerlos en práctica y es tiempo hoy, hoy en día, de llevarlos a cabo en nuestro hogar, con los nuestros, con nuestros niños, con nuestro esposo, con nuestra mamá, con nuestra hermana, transmitir todos estos temas, estos conocimientos, estos hábitos que podemos comenzar, los que no los llevamos a cabo o los que no lo han llevado a cabo, ya empecemos. En verdad que es para nuestra propia calidad de vida, ¿verdad? Tener una mejor calidad de vida, tener nuestros mejores años que todavía nos quedan, y es mediante, bueno, pues disfrutarlos bien, con calidad. Espero y les haya agradado el tema, espero y estén repasando los temas también. Espero y también chequen los videos, porque todo esto lo vamos a comentar, lo vamos a preguntar en el examen final y va a venir todo lo que hemos aquí visto, ¿sale? Entonces, hasta aquí le dejamos. Por mi parte sería todo, espero y haya sido de su interés. Si alguien no me ha enviado su tarea, envíenla, el valor va a ser menor, obvio, por el tiempo, pero yo la recibo. Estoy a sus órdenes, cualquier cosa, háganmelo saber. Y bueno, las personas que no se han notado en el archivo de lista, por favor, vayan a ese archivo de Excel que les compartí, como el 11 de abril, para que se agreguen, por favor. Les encargo mucho. Bueno, nos vemos pronto, que estén muy bien. Bye.